Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí pero aún me extraña Que no pudo ser que entregó sus armas justo cuando más me hacía faltar Dicen que la fe mueve las montañas Que la tercera dura lo que el sol tarda en la fe en dejarla Pero estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol tarda en la fe en dejarla Pero estoy aquí, llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver No, no Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver No, no Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver No, no Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Esperar por ella sin perder la calma No, no Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver No, no Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver No, no